Estas son las mañanitas que cantaba Rey David A los muchachos tan geniales se los deseamos aquí Danisa ya despierta, Danisa ya despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan la luna ya se me dio A la vivo, a la babo, a la sin bomba Dani, Zaya, ra, ra, ra ¡Feliz cumpleaños Dani y Zaya! Y espero que te la pases muy bien en tu cumpleaños Y que te hayan regalado muchos regalos De parte de Julian de Teen te deseo un feliz cumpleaños ¡Adiós! Y ahora con el siguiente cover con Diana Lafaloid del mismo cumpleañero ¡Aceregé! ¡Adiós! 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 Mira lo que sea de esquina a la vuelta de la esquina viene medio corrumbeando Con la luna en las pupilas y su trabajaba marina van restos de contrabando Y en demás no cabe en alma quien se menea Dejame a poseído por el darts ' Bratacarra Y el mixer que lo conoce toca el hino Delストre parángelo la canción más deseada Irá baila Irá bozá Irá cantá Y hacer f A.P.g.ve En F2 jeje vez en F1 Es ma'ma Javi Andeall Irma Irma A ed,... En F4 Irma Mis quieran No es cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Llegó que me lloraría y ese punto de alegría Rastafaré trojizando Y de más no cabe el alma Quisiera darle caña a poseído Por el ritmo raga panca Y el libre que lo conoce Todo el ritmo de la santa Te parame con la canción más deseada Y la baila Y la voz Y la carta Y hace de fe A, de fe De fe de tu, de fe de ese Y uno, mamá Javier, de fe de mi, pi, pi Hace de fe A, de fe De fe de tu, de fe de ese Y uno, mamá Javier, de fe de mi, pi Hace de fe A, de fe De fe de tu, de fe de ese Y uno, mamá Javier, de fe de mi, pi Y el libre que lo conoce Hace de fe A, de fe De fe de tu, de fe de ese Y uno, mamá Javier, de fe cie A.C.K.E., 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 Musa D.P. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!